Oremos juntos. Amado nuestro Padre Celestial, Tú eres el Altísimo y Santísimo. Te agradecemos a Ti, especialmente por Tu gran salvación, eterna y perfecta. Nuestro Dios Padre es el Creador del mundo, también el Fuerza Eterno y Santo, sin embargo nuestro Redentor. Tú enviaste a Tu Hijo Unigénito Jesucristo al mundo para salvarnos a nosotros del pecado, de la condenación del infierno. Éramos muy dignos de ser condenados por nuestros pecados, sin embargo, por la sangre de Jesucristo, limpia y perfecta, hemos lavado todos nuestros pecados, eternamente, sin falta de nada. Por eso a Ti, Señor Jesucristo, también te alabamos, te glorificamos. Toda nuestra gloria, hasta nuestra vida, también es Tuya. Señor, Señor, de verdad, por medio de la Palabra de Dios, haznos reflexionar nuestra vida real, ante Tus ojos, de qué forma adoramos al Altísimo. No debemos recibir Tu Palabra solamente como teoría y sabiduría, sino que debemos cambiar nuestra vida más correctamente. Debemos ser fiel ante Ti. Aunque tenemos mucho trabajo, y la tentación del mundo es muy fuerte, sin embargo, todos no pueden ser excusa ante Ti. El error, solamente, es nuestro. debemos fortalecernos más para seguir a Tu camino. Señor, siempre, Tú nos enseñas con Tu amor, con Tu gracia, muchas palabras. Tu palabra debe ser nuestra vida real. Queremos adorarte, no solo de nuestra boca, sino de nuestra vida. Es muy adecuado. Señor, también hoy, enséñanos Tu palabra. También debemos reflexionar y arrepentirnos y cambiar nuestra vida. Tú vendrás pronto. Incluso puede ser hoy. Queremos estar de pie delante de Tu gloria, sin manchas, sin vergüenza. te pedimos que nos des Tu amor también. Necesitamos aún Tu disciplina para mejorar, para cambiar nuestra forma de vivir. hoy, hoy, te rogamos que nos enseñes Tu verdad. Gracias, Padre. Oramos en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ok, hermanos, busquemos San Marcos, capítulo 4, desde el versículo 23 al 25. Marcos 4, Marcos 4, 23 al 25. Leamos juntos. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mira lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Aprendimos esta palabra el domingo pasado. No pude acabar todo. Hoy vamos a continuar, continuar la segunda parte. Dice, en versículo 25, al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Quizá, podríamos pasar por alto a este versículo sin sentir nada, pero, en realidad, conlleva una enseñanza muy importante. ¿Qué es lo que tiene? Y, lo que no lo tiene, tenemos que entender esto. Dice, se le dará, significa, se le dará más bendiciones, y recibirá mucho más gracia y amor de Dios. Por otro lado, se le quitará, significa, se le podría quitar hasta la bendición que ya había recibido antes. Por lo tanto, si tenemos la palabra que va en este espacio, esto, es una cierta condición para recibir la bendición de Dios. Y, si no, será una razón por la cual seremos grandemente reprendidos. en primer lugar, la palabra adecuada que va aquí, según el contexto, es oídos para oír. si alguno tiene oídos para oír, al que tiene oídos para oír, se le dará. Oídos para oír, no se refiere a la capacidad de oír sonidos, sino saber ornar la palabra del Señor y conocer su valor y maestad. Y es poder distinguir la palabra verdadera, también la voluntad de obedecerla. Al que tiene oídos para oír, se le dará, y al que no tiene oídos para oír, se le quitará. Y segundo, lo que es conveniente para ir a este espacio, puede ser amor a Dios, ¿no? Dios dijo, en segundo Samuel, yo ornaré a los que me ornan. Es verdad. También, Proverbios 8, 17, dice, yo amo, Jehová Dios, yo amo a los que me aman, justo o injusto. Justo me hallan los que temprano me buscan. Es cierto, Dios concede mayor gracia a los que lo aman, es su justicia. Pero, lo más importante en amor a Dios es, no sólo de palabra o de boca, sino que este amor tiene que manifestarse en acción, ¿no? Primera de Juan, capítulo 3, 18, leamos a todos hermanos, hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Debido a esto, vamos a reflexionar si realmente amamos a Dios o no. ¿De qué manera? ¿Cómo quieres leer la carta de parte de tu amado? ¿Cómo tratas la Biblia, que es la carta de Dios? ¿Y cómo quieren conversarse entre amados? ¿Cómo conversamos con Dios? ¿Y cómo desea hacer lo que su amado quiere? ¿Y se esfuerza en dejar lo que no le gusta? De igual manera, ¿cuánto estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿Y cuánto nos alejamos del pecado? Además, el que ama a Dios, obviamente ama a la casa de Dios, la cual es la iglesia. Hasta aquí aprendimos el domingo pasado. Hoy, continuando lo de la semana pasada, vamos a pensar en tres cosas más que debemos tener. Quiero presentarles la tercera cosa es temer a Dios o temor de Dios. Al que tiene temor de Dios se le quitará y al que no tiene temor de Dios se le quitará. Busquemos Salmo 31. Salmo 31. versículo 19. Salmo 31, versículo 19. Leamos juntos. cuán cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Temor de Dios. Temer a Dios es primero reconocer cuán alto es Él. mire pensemos supongamos si nosotros estaríamos en pie ante Rey o un juez del mundo obviamente tendremos miedo ¿no? Más común que eso también tememos al jefe del trabajo o a los policías ¿no? ¿por qué? porque ellos nos pueden dar algunos beneficios o desventajas. Entonces si reconocemos correctamente que Dios es realmente alto y que Él tiene la autoridad y poder de darnos la bendición real no sólo lo deberíamos amar sino que por supuesto temerlo temerlo Dios es alto más exactamente Él es el altísimo en Genesis capítulo 14 entonces Melgisedec Rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo sacó pan y vino mire la expresión la expresión el altísimo se repite más de 50 veces en toda la Biblia y esta es la primera de las que aparece cuando Abraham ganó en la guerra y regresó el sacerdote de Melgisedec lo recibió y lo bendijo versículo 19 veamos y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios altísimo no alto altísimo porque mire porque Dios es el altísimo porque Él es creador de los cielos y de la tierra el creador significa Él es el origen y el Señor de todas las cosas hermanos la razón porque debemos temer a Dios es porque Él es el altísimo y porque podemos vivir solo por su gracia y bendición es cierto en realidad Dios no está obligado a bendecir a los hombres sí o sí Él tiene que bendecirnos ¿creen esto? mire dar y no dar a bendiciones su propia autoridad además no da solo el bien siempre solo el bien no sino que también puede dar el mal es cierto debemos temer a Dios en Lamentaciones 3 dice veamos un 2 de la boca del altísimo no sale lo malo y lo bueno que quiere decir de la boca de Dios sale lo malo lo bueno también lo malo Él es el altísimo de su boca sale lo bueno y lo malo creo que ustedes saben el contenido que ocupa el mayor volumen de la Biblia es ¿qué? la historia del pueblo de Israel ¿no? casi un tercio toda la Biblia ¿qué nos enseña su historia? ¿sabe o no? ¿qué nos enseña la historia del pueblo de Israel? que obedecer a Dios es el camino de recibir bendición y desobedecer de maldición ¿no? puede puede decir en una frase el que teme a Dios obedece a su palabra y el que desprecia a Dios desobedece su palabra al que tiene temor de Dios se le dará y al que no tiene temor de Dios se le quitara es verdad personalmente en la Biblia me gusta mucho el libro de ¿sabe? Teuteronomio 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 el quinto libro este libro es la palabra que Moisés dejó justo antes de morir sin poder entrar a la tierra de Ganán está escrita la sabiduría de que Moisés había comprendido en toda su vida y la palabra que quería enseñar por último a su amado pueblo que quiso decir Moisés en Deuteronomio amar a Dios no temer a Dios busquemos Deuteronomio Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 al 3 lo leo Estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados oh pues oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres es verdad no estas promesas y enseñanzas no solo no son solo para el pueblo de Israel sino que también es lo que ahora el Espíritu Santo nos quiere enseñar a nosotros no y es el corazón de Dios que desea bendecirnos cuál es la condición para recibir la bendición de Dios primero temas a Jehová tu Dios temerlo es honrar su palabra y vivir según sus mandatos versículo 18 capítulo 6 18 y 19 18 y 19 leamos juntos y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres para que él aloje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho debemos reconocer que los ojos de Dios siempre nos están mirando cuando tememos a sus ojos vivimos más honesta y rectamente creo que lamentablemente no son pocos los adolescentes jóvenes y jóvenes que ven fotos y videos pornográficos si sus padres o yo les viéramos detrás de ustedes seguramente no harían eso sin embargo lo que realmente debemos temer no son los ojos de otras personas sino que los ojos de Dios que nos miran en todo lugar en todo lugar acaso ¿acaso quieres presumir ante los demás de lo que sabes no yo sé esto 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 yo conozco esto 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 ¿quieres parecer como que tienes buena fe hermanos más más que el conocimiento el elogio de otros lo más valioso es cómo estamos viviendo ante los ojos de Dios y cómo nos juzgará él debemos pensar profundamente sobre esto capítulo 8 Deuteronomio capítulo 8 versículos 5 y 6 capítulo 8 versículos 5 y 6 leamos juntos reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así Jehová tu Dios te castiga guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole Dios Dios ciertamente disciplina es verdad no sólo disciplina de palabras sino que puede ser demasiado severa su disciplina por ejemplo si usamos mal nuestro cuerpo podríamos tener enfermedad o herida si si usamos mal nuestra riqueza podemos sufrir en gran daño o fracaso económico si y nuestro negocio incluso nuestra familia también pueden ser castigados se está sufriendo dificultad por favor vamos a pensar profundamente que puede ser por la disciplina de Dios debemos temer a Dios Deuteronomio capítulo 10 capítulo 10 versículo 12 al 13 Deuteronomio 10 12 y 13 leamos juntos ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que para que tengas prosperidad amén que pide Jehová tu Dios de ti acaso el nos pide el dinero no sino que pide no quiere responder que pide Dios de nosotros temas a Jehová tu Dios miren vean cuidadosamente el libro de Teutonomio Moisés siempre puso el temer a Dios ante el amar a Dios miren acá también temas a Jehová y luego que lo ames la evidencia de temer a Dios es andes en todos sus caminos es decir obedecer a su enseñanza y su resultado es que para que tengas prosperidad estos versículos fueron escritos hace 3500 años atrás pero Dios es eterno nuestro Padre quiere decirnos esta palabra ahora por favor hermanos aquí en el lugar de Israel poniendo de quien nombre José nada más poniendo nuestro propio nombre leamos esta palabra una vez más por favor ahora pues Saúl Jorge que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad al que tiene temor de Dios se le dará al que no tiene temor de Dios se le quitará busquemos proverbios proverbios capítulo 8 proverbios capítulo 8 versículo 13 todos leamos juntos el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco mire el temor de Jehová es aborrecer aborrecer lo que Dios aborrece ok por el contrario la evidencia de no temer a Dios es acercarse al pecado vamos a reflexionar personalmente hermanos de verdad si detestamos el pecado o no si somos soberbios o humildes que palabras salen de nuestra boca la diferencia varía dependiendo de si realmente tememos a Jehová o no creo que para venir ante una persona de posición alta con temor creo que preparamos desde temprano y preparamos entonces vamos a reflexionar nuestra forma de adorar a Dios y el que no teme a Dios no abandona el pecado lamentablemente poco a poco se convierte en una persona hipócrita la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes al que no tiene temor de Dios se le quitará porque será así aunque sea un cristiano renacido si no teme a Dios vivirá cada vez más una vida mentirosa e hipócrita si incluso hasta cometer adulterio y engañar a la iglesia puede ser debemos cuidarnos iniciando esta palabra la semana pasada les conté que muchos jóvenes que habían pasado por la iglesia de Vancouver regresaron a Corea con diferentes resultados entre ellos una hermana había venido a Vancouver para estudiar inglés al comienzo ella se presentó a sí misma delante de los hermanos diciendo yo recibí la salvación cuando era pequeña hace tiempo mis padres están sirviendo en la iglesia y yo también hasta antes que viniera acá servía como profesora de la escuela dominical que bien pero un día la cara de esa hermana comenzó a oscurecerse ya no sonreía en la iglesia ni me miraba a la cara ¿por qué? porque el pecado la había penetrado en realidad el centro de la ciudad de Vancouver es tan rojoso hay muchas cosas que los jóvenes quieren disfrutar además hay muchas mujeres asiáticas que quieren salir con canadienses guapos debido que esta hermana ya no venía a la iglesia por mucho tiempo y tampoco me contestaba el teléfono por eso fui a su departamento y esperé unas horas en la entrada para verla creo que más de tres horas pero en la noche muy tarde la vi entrar a su casa viendo con un varón ella no sabía que la estaba mirando yo tampoco sabía que ella tampoco sabía que Dios estaba mirando todo de ella hasta las cosas más secretas que hacía en su habitación en proverbios capítulo 15 dice los ojos de Jehová están en todo lugar los ojos de Dios están en todo lugar mirando a los malos a los buenos al final ella perdió muchas cosas por dejar el temor de Dios le han sido quitadas la bendición de Dios también las recompensas eternas al que no tiene temor de Dios se le quitará es verdad capítulo 16 proverbios 16 proverbios capítulo 16 versículo 5 al 7 veamos un 2 abominación es a Jehová todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová aún a sus enemigos hace estar en paz con él amén conocer muchos versículos de la Biblia y orar bien tales cosas también obviamente son importantes si sin embargo la primera manera de alejarnos del pecado y vivir rectamente es el temor de Dios jóvenes especialmente quiero que los jóvenes recuerden esto deben temer a Dios ¿a quién temen ustedes? realmente debemos temer a Dios eso es una manera de poder guardar sus corazones y vidas y es el camino de la bendición es verdad la historia del pueblo de Israel no se enseña esto por lo tanto por favor el libro de la sabiduría proverbios enfatiza desde el capítulo uno que el principio de la sabiduría es ¿de qué aprenden los jóvenes la historia de la biblia primero hermanos primero debemos temer a Dios después de recibir la salvación nuestra fe debe crecer aprendiendo la palabra de Dios pero lo que tenemos que comprender más profundamente es el temor de Dios capítulo 3 dice leamos juntos no seas sabios en tu propia opinión leamos juntos no seas sabios en tu propia opinión sino teme a Jehová y apartate del mal capítulo capítulo 14 27 también leamos juntos el temor de oba es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte amén busquemos capítulo 22 Proverbios capítulo 22 Proverbios capítulo 22 versículo 4 veamos son todos riquezas honra y vida son la remodelación de la humildad y del temor de Jehová mire la remodelación la recompensa de la humildad y del temor de Jehová es riquezas honra y vida no quieren recibirlos al que tiene que el temor de Dios se le dará sino al que no tiene temor de Dios se le quitará busquemos Salmo 127 Salmo 127 creo que muchos hermanos saben esta palabra saben quiero que no sea solo como teoría Salmo 127 versículo 1 leamos un 2 se Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican se Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia en vano en vano a pesar de que debemos trabajar duro estudiar y preparar bien para el futuro aún así sin la ayuda y la gracia de Dios no podemos obtener nada debemos entender y saber bien sobre esto entonces hermanos por favor no solo esta palabra sino vamos a leer el siguiente capítulo por favor creo que muchos conocen este versículo si o no Salmo que capítulo Salmo que capítulo 127 versículo 1 también quiero presentarles Salmo 128 busquemos 28 por favor recuerden juntos ambos Salmo 27 127 y el siguiente capítulo también versículo 1 y 2 leamos juntos bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado será y te irá bien mire acá en vano en vano que quiere decir aunque trabaja mucho sin embargo no ganará nada nada pero el siguiente capítulo dice bienaventurado todo aquel que teme a Dios cuando comieres el trabajo de tus manos no será en vano bienaventurado serás y te irá bien creo que a ustedes les gusta mucho esa saludación Dios te bendiga Dios te bendiga no es muy necesaria porque la condición para recibir la bendición de Dios es muy simple leamos juntos bienaventurado todo aquel que teme a Dios que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurados serás y te irá bien amén el que tiene temor de Dios se le dará y al que no tiene temor de Dios se le quitará es cierto y quiero presentar lo cuarto que va en este espacio es deseo de ganar la recompensa deseo de ganar la recompensa busquemos Lucas 19 Lucas 19 tengo que esperar un poco más ¿no? si quieren anotar Lucas 19 versículo 26 Lucas 19 versículo 26 leamos juntos pues pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más al que no tiene aún lo que tiene se le quitará parece muy similar al que tiene deseo de ganar la recompensa se le dará y al que no tiene deseo de ganar la recompensa del Señor se le quitará vamos a ver de que Jesús estaba hablando añadió esta palabra desde versículo 12 versículo 12 dijo Jesús pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver llamando a diez siervos suyos les dio diez minas les dio negociar entre tanto que vengo ok en esta parábola un hombre noble se refiere a quien a Jesús quien prometió volver después de ir a la diestra de Dios al partir al viaje llamó a sus diez siervos y les dio a cada uno una mina a cada uno una mina y les mandó negociar entre tanto que vengo con ella negociar significa negociar significa que propósito hace su negocio ganar más lucro negociar significa ganar más lucro una mina una mina equivale aproximadamente en nuestra época sabe al salario de un trabajador normal de tres meses tres meses ok entonces no era poco entonces estos siervos debían trabajar duro para ganar más según ordenado hasta que su amo regresara ok bien capítulo 15 luego aconteció que vuelto él después de recibir el reino mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero una mina para saber lo que había negociado cada uno ¿cuánto han ganado ustedes? vamos a ver nosotros también estaremos delante del tribunal de Cristo y recibiremos lo que hemos hecho según lo que hemos hecho entre ellos un siervo ganó diez minas de una y otro ganó cinco minas pero escruti diceis vino el primero uno diciendo señor tu mina ha ganado diez minas wow diez veces ¿no? él le dijo el amo le dio está bien bien hecho buen siervo por cuanto en lo poco has sido fiel tendrás autoridad autoridad sobre diez ciudades vino otro diciendo señor tu mina ha producido cinco minas y también a este dijo tú también sé sobre cinco ciudades miren bien hermanos diez minas diez ciudades cinco minas cinco ciudades pensemos en verdad ellos recibieron una recompensa incomparablemente mayor que el trabajo que habían hecho pueden entender o no miren compárenlo bien ¿cuánto vale una mina? es igual que el sueldo de tres meses ¿ok? ¿cuánto ganan ustedes por un mes? supongamos que mil soles ¿ok? mil soles entonces una mina ¿cuánto vale? ¿difícil? tres mil tres mil soles ¿ok? cada uno de los diez sirvos había recibido de su señor tres mil soles muy bien luego trabajaron negociaron y un sirvo le devolvió al señor ¿cuánto? ¿ah? mil entonces treinta mil soles y ok ¿entiende? él dio a su señor volvió a su señor treinta mil soles nada más entonces ¿con qué pagó el señor a este siervo? ¿ah? ¿qué? diez ciudades entonces la ciudad de Lima ¿cuánto vale? ¿pueden? ¿no pueden calcular? a una mina tres mil soles a una ciudad me parece que no entiende miren bien recompensó recompensó una ciudad por una mina ¿cuánto vale una ciudad? ¿qué quiere decir hermanos? ¿qué quiere decir esa parábola? la gloria y la lecúpesa que recibiremos del señor en el futuro serán incomparablemente más grande que nuestro trabajo y sacrificio en esta tierra ¿quiere trabajar o no? ¿quiere trabajar o no? es una buena inversión pero versículo 20 versículo 20 versículo 20 leamos un 2 vino otro diciendo señor aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un pañuelo que mandó el señor que hiciera al darle una mina antes de irse negociar negociar pero este servo ni siquiera pensó en negociarlo tampoco hizo el mínimo esfuerzo sabe al final le fue quitada la mina que tenía él versículo 24 versículo 24 y 25 leamos un 2 y dijo a los que estaban presentes quítale la mina y darla al que tiene las 10 minas ellos le dieron señor ya él tiene 10 minas más más a él al que tiene se le dará más mire que era lo que estos servos tenían y no tenían qué versículo 26 veamos juntos pues yo os digo que a todo el que tiene deseo de ganar la recompensa se le dará más más al que no tiene deseo de ganar la recompensa aún lo que tiene su mina se le quitará amén por favor hermanos en esta parábola el señor dijo a sus siervos que negociaran él representa a nuestro señor jesús entonces qué negocio jesús quiere que nosotros hagamos qué negocio no es el negocio para ganar el dinero no sino para ganar las almas es su negocio por ende hermanos podemos decir que el deseo de ganar la recompensa es igual que el deseo de ganar las almas y la mina que recibieron sus siervos se refiere al evangelio de salvación busquemos primera de corintios primera de corintios primera de corintios capítulo nueve versículo dieciséis al dieciocho quiero decirles la mina que recibieron sus siervos se refiere al evangelio de la salvación versículo dieciséis al diecinueve al dieciocho leamos juntos pues se anunció el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciaré el evangelio por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada cual pues es mi galardo que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio el apóstol el apóstol esperando la recompensa eterna predicó el evangelio con todas sus fuerzas de verdad predicando el evangelio es el negocio del señor para ganar las almas y a este trabajo recompensa el señor con su galardo no como a una mina una ciudad incomparablemente capítulo 9 primera de corintios 9 versículo 19 al 22 al 22 vamos a leer juntos lentamente ok por lo cual siendo libre de todos si me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sueltos a la ley aunque yo no esté suelto a la ley como suelto a la ley para ganar a los que están sueltos a la ley y a los que están sin ley como si no estuviera sin ley no estando yo sin ley de dios sino bajo la ley de cristo para ganar a los que están sin ley versículo 22 me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos algunos lo que deseo mucho Pablo era ganar que las almas es decir de alguna manera incluso a un alma jamás quería salvar por este anhelo dios lo uso muy valiosamente y eres digno de recibir el premio más glorioso al que tiene el deseo de ganar las almas se le dará y al que no tiene deseo de ganar las almas se le quitara es cierto que vives que vives para ganar que quieres ganar debemos comer debemos estudiar trabajar y mantener nuestra salud pero no vivimos para comer no son animales no vivimos para comer ni vivimos para estudiar acaso estudias tu propósito de vida para que estudias mire no vivimos para estudiar ni vivimos para trabajar si o no vamos a pensar vivimos para trabajar no lo creo entonces cual es el propósito de su trabajo es solo para ganar dinero debemos tener un propósito claro para lo que vivimos un hermano dio este testimonio diciendo decidí vivir vivir para lo eterno decidí vivir para lo eterno Dios es eterno y su palabra es eterna y el alma de los hombres es eterna es cierto los estudiantes deben estudiar diluentemente si porque mirando al premio de Dios deben estudiar duro para ser usados por Dios y para ganar las almas no tienes tiempo para pasar tu precioso tiempo en cosas vanas no destruyas tu preciosa alma por pornografía los que trabajan hermanos tienen que trabajar diluentemente pero vamos a tener un propósito verdadero de nuestro trabajo que voy a hacer con este dinero que ganaré como glorificar a Dios y a quien voy a salvar este lugar si vive sin propósito o si vive con el propósito que pasará su vida eventualmente se convertirá en vana busquemos primera de Juan primera de Juan primera de Juan capítulo quiero que todos ahorrando el dinero hasta próxima semana preparen su propia biblia primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 leamos leamos un 2 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo versículo 17 tiramos un 2 y el mundo pasa y sus deseos también pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre hermanos vamos a poner el propósito de nuestra vida en lo que no pasará Dios es eterno y su palabra es eterna el alma del hombre es eterna y el trabajo para cumplir la voluntad de Dios será eterno y su recompensa permanecerá para siempre ¿qué dijo Apocalipsis? he aquí yo vengo pronto y me galardo conmigo para recompensar para cada uno según sea según sea su corazón su palabra no su obra vamos a poner la enseñanza del Señor en acción en obra Jim Elliot el misionero que murió predicando en la selva de Ecuador dejó esta palabra no es tonto no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder es verdad ¿puede recordar? una vez más no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder es verdad nosotros realizaremos el seminario de la Biblia desde este martes esto es también el negocio de ganar las almas entonces vamos a hacer juntos ¿no? esa gran obra muy bien al que tiene deseo de ganar la recompensa se le dará amén por último una cosa más les presento una cosa más que conviene que vaya en este espacio es constancia miren importantes son todos los que he mencionado antes pero son importantes ¿no? sin embargo si no tendría la constancia ellos no tendrán ningún sentido quiere decir si hubiera tenido antes oídos para oír ¿ok? hubiera amado a Dios y hubiera temido a Él hace tiempo hubiera trabajado trabajado hubiera trabajado mucho para ganar la recompensa pero sólo antes y ahora no entonces ¿qué valor tendrían estas cosas cuando estaremos ante el Señor? pueden entender la constancia significa que mantener bien la vida cristiana estar firme en la fe y permanecer en el Señor ¿hasta cuándo? hasta fin de este año hasta el fin busquemos Malakías Malakías capítulo 2 versículo 4 4 al 6 Malakías capítulo 2 versículo 4 y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Él ha dicho Jehová de los restos mi pacto con Él fue de vida y de paz las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado la ley de verdad estuvo en su boca eniquidad no fue hallada en sus labios en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad hermanos que sienten en esta palabra que corazón tendría Dios el libro de Malakías en verdad fue un reproche de Dios para los levitas pueden sentir algo o no solamente pasado nada más pasado leyéndolo de nuevo en otra versión nueva versión internacional quiero que piensen bien una vez más leamos juntos entonces sabrán que les he dado este mandato a fin de que continúe mi pacto con Levi dice el Señor Todopoderoso mi pacto con él era de vida y paz se las di era también de temor y él me temió y mostró ante mí profunda reverencia en su boca había instrucción fidedigna en sus labios no se encontraba persever perversión en paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos que siente hermanos lo que esperaba Dios de los levitas era a fin de que continúe mi pacto con Levi continúe hasta cuando hasta el fin siempre siempre prácticamente ellos vivieron así según el mandato de Dios sí sin embargo lo lamentable es era era temió mostró había no se encontraba caminó apartó entonces ahora qué significa antes sí antes sí hicieron estas obras pero ahora no Dios está reprochando a Levi de este punto la misma reprimenda se da en el Apocalipsis capítulo 2 cuando el Señor reprende a la iglesia de Efeso esa iglesia hizo muchas obras por el Señor pero finalmente fue reprendida ¿por qué razón? porque abandonó su primer amor pero pero significa yo conozco tus obras sin embargo tengo contra ti tengo contra ti ¿por qué? tú has dejado tu primer amor busquemos Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 Efesios 6 los últimos versículos 23 24 lentamente leamos juntos paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable amén una pregunta hermanos ¿qué creen? ¿qué palabra es más importante en estos versículos? ¿ah? amor inalterable no amor sino inalterable esta palabra es mucho más importante y valiosa sí no vale mucho el amor cambiante cambiante ¿no? entonces la palabra amor es muy importante no inalterable mire cuando están bien entre los novios regalando cosas dicen no puedo vivir sin ti te amaré hasta que muera mentira ¿no? pero cuando hay alguna pelea entre ellos si sale con otra persona ¿de qué valdría su amor? inalterable significa continuar hasta el final ¿sí o no? mire al que tiene ¿qué? constancia constancia la constancia es lo esencial para vivir en las bendiciones de Dios en esta tierra y para recibir alabanza sin reproches en el día cuando estaremos de pie delante de Dios constancia inalterable amor busquemos hebreos hebreos capítulo 3 hebreos capítulo 3 hebreos 3 versículo 14 leemos un 2 porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio una vez más una vez más porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio amén lamentablemente había muchos hermanos que hablaban que hablaban bien hacían servicio incluso oraban bien delante de los hermanos pero dejaron de venir a la iglesia no puedo saber exactamente si son realmente salvos o solo de boca no sé pero puedo decir confiadamente que si fueran salvos al menos podrán ir al cielo según la promesa del Señor pero van a recibir mucha vergüenza y gran reproche ante el Señor ante los ángeles entre ellos creo que algunos podrían decir así yo solamente no asisto a la iglesia pero sigo orando a Dios y creo en Dios lo amo y yo ando con el Señor podría decir así sin embargo de verdad esto es su propio pensamiento incorrecto y excusa nada más ¿por qué? porque la Biblia dice claramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo también dice la Biblia que el que tiene oiga el que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias entonces estando al lado de la iglesia si dice que esta en el Señor es una equivocación hermanos no importa como era si o no no importa como era sino lo más importante es como esta ahora nuestra vida cristiana no podemos criticar a nadie debemos cuidarnos nosotros mismos no caigamos no nos caigamos debemos ser firme mantengamos firme nuestra fe ¿sabe? el último testimonio del apóstol Pablo justo antes que muriera ¿qué dijo? he guardado la fe es su victoria he guardado la fe hebreos capítulo 10 hebreos capítulo 10 hebreos 10 versículo 23 leamos un 2 mantengamos firme sin fluctuar la posesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió amén mantengamos firme sin fluctuar hasta el fin hasta que el Señor venga nuestro Señor Jesús es fiel por eso nuestra fe y nuestra forma de vivir debe ser fiel imitándolo ¿no? imitándolo ¿no? 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 un poquito más ¿tiene hambre? busquemos Apocalipsis ¿por qué? he preparado mucho Apocalipsis un poquito más Apocalipsis capítulo 2 Apocalipsis capítulo 19 Apocalipsis capítulo 19 veamos yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras amén wow wow quiero recibir esa alabanza del Señor ¿no? yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia ah me falta esto y que tus obras postreras son más que las primeras muy bien hermanos deseo que podamos recibir esta alabanza del Señor pero ¿sabe? una cosa más se necesita una cosa más ¿qué falta? ¿qué necesita más para ellos? ¿ah? constancia constancia sin constancia tus obras amor fe servicio paciencia tus obras no valen nada nada ¿entiendes? ok hasta ahora mire hemos trabajado por el Señor es decir tenemos algo que será recompensado entonces debemos retenerlo y seguir haciéndolo constantemente hasta que el venga muy bien vamos a recibir esta palabra personalmente mire vamos a pensar el Señor nos dirá así Marisa yo fuera Dios perdón yo conozco tus obras y tu amor y fe servicio tu paciencia y que tus obras posteriores son más que las primeras pero tienes que retenerlo hasta que yo venga ¿no? capítulo 3 capítulo 3 versículo 11 capítulo 3 versículo 11 leamos juntos yo vengo yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona reten lo que tienes ¿qué tiene usted ahora? ok está trabajando mucho gracias pero reten lo que tienes ahora 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 tienes oídos para oír amor a Dios temor de Dios y deseo de ganar la recompensa muy bien entonces debemos tener una más que lo que tienes retenlo hasta que yo venga este sí la conciencia para recibir la corona de justicia una vez más en Apocalipsis 22 el Señor dijo he aquí yo vengo pronto mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sobra amén hermanos amados nuestro Señor vendrá pronto Él nos va a recompensar con su galardón inescurtable como una ciudad a una mina vamos a trabajar un poco más por Él durante dos predicas hemos aprendido la palabra con el título que al que tiene se le dará quiere decir para recibir la bendición de Dios para ser prosperados por la gracia del Señor y para recibir el galardón del Señor debemos tener debemos tener vamos a leer juntos oídos para oír amor a Dios temor de Dios deseo de ganar recompensa y una más la constancia quiero que todos nosotros vivamos en esa forma y recibamos mucha bendición de Dios por último por último vamos a leer primera de Corintios primera de Corintios primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 primera de Corintios 15 versículo 58 leamos juntos así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano amén más que trabajar mucho por el Señor permanecer en el es mucho más valioso y lo más importante es guardar firmemente nuestra fe hasta el fin definitivamente permanecer en el Señor y permanecer en la iglesia es lo mismo el diablo es muy poderoso y astuto el siempre nos ataca para hacer alejarnos de la iglesia con los problemas tentaciones y pecados vamos a estar firmes y constantes en el Señor y en su iglesia hasta ahora ya hemos crecido y hemos hecho muchas obras que bien pero quiero pedirles un poquito más un poquito más especialmente desde este martes 17 empieza el seminario de la biblia por favor teniendo estas cinco cosas vamos a predicar y esforcémonos en invitar las almas ante Cristo al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará amén oremos juntos amado Dios Padre gracias por tu enseñanza debemos tener oídos para oír para distinguir bien tu palabra y obedecerla también debemos amar a ti debemos temer a ti porque tú eres el altísimo también tú tienes poder la autoridad de dar la bendición y gracia señor también tú quieres que nosotros hagamos tu negocio de ganar las almas con ese deseo queremos predicar el evangelio para salvar las almas perdidas también señor debemos tener firmeza constancia tenemos que estar firmes constantes hasta que tú vengas señor te rogamos que los hermanos que están aliados de tu seno de su iglesia por favor llámalos de nuevo a tu iglesia a tu amor estamos esperando los que regresen a la iglesia señor también tú sabes estamos preparando la construcción aunque encontramos muchas dificultades problemas sin embargo confiamos en tu mano poderosa confiamos que esa obra es para tu gloria ayúdanos y desde pasado mañana realizaremos el seminario de la biblia para predicar tu palabra señor utiliza nos también invita a las almas que deben escuchar el banelio gracias padre por este día de nuestra vida también haznos reflexionar más nuestra vida real ante ti gracias padre gracias al señor espíritu santo oramos gracias